Muy buenos días y bienvenidos, gracias por haber atendido el llamado de la notificación podcast especial, no solo por la hora, sino que también por el invitado al escritor y periodista Giovanni Galeas. Don Giovanni, gracias por estar aquí con nosotros y permitirnos conocerlo un poco más. No, gracias a ti, Caos. Bueno, pues por fin podemos hacer el podcast ya que fue bastante intensa la gestión que tú hiciste. Yo sí sabía que estabas buscándome y bueno, me di cuenta y yo tenía algunas reservas para hacer un podcast en estos momentos, estaba bien ocupado, paso casi siempre bien ocupado, pero el formato me crea un poco de problemas porque, esto sí lo quiero explicar antes de que empecemos, Caos, si me permite no respondí a tu llamado porque yo he dicho en reiteradas ocasiones en el contexto de batallas políticas casi muy intensas como las que se han dado desde 2017 en el país, yo tomé algunas decisiones como personaje público, digamos, y entonces yo he dicho reiteradamente en algunas entrevistas, lo he dicho en público, en televisión, en radio, lo he escrito, de que yo no contesto preguntas en mis comparecencias ante la prensa, yo coloco mensajes, pero esto fue una decisión política debido a un deterioro gravísimo que ha tenido el periodismo en El Salvador, para nuestra desgracia, y donde se instaló bien el morbo o bien la estupidez como método periodístico, o la mala fe, sencillamente, entonces yo decidí dejar de contestar preguntas y estar al servicio del morbo de un presentador o de la mala fe de un presentador, entonces yo dije no, yo no contesto preguntas, yo coloco mensajes, si les gusta, bueno, y si no, también, esa es la razón por la que yo no voy y me he negado a ir a los canales tradicionales, porque pues me pareció que se deterioró mucho el periodismo, entonces yo me he manejado, digamos, en ese marco, prácticamente desde 2016, y con una profunda desconfianza a las preguntas, y bueno, eso, hay cosas que se hacen según la naturaleza, como dicen, entonces yo decía, bueno, no estoy interesado en ir a una entrevista donde me pregunten cosas, y yo me vea constreñido a tener que responder o ser muy grosero y no responder, entonces yo siempre aclaré eso, ¿no? Entonces el tema de la historia personal, de la historia de vida, sí me ha creado un problema porque yo me, digamos que he centrado, la persona pública que soy, no necesariamente Giovanni Galeas es esa persona, o ese personaje que aparece en la televisión, que es un poco enojón, que es bastante formal, no necesariamente Giovanni Galeas Cotidiano, el Giovanni Galeas de mi casa, se parece mucho a ese señor, ¿no? Yo soy bastante informal y tengo bastante sentido del humor, aunque sea para autogratificarme, pero no soy tan formal como aparezco en televisión, y tampoco soy tan enojón. Bueno, pues le agradecemos bastante, don Giovanni, que nos haya permitido, entonces en este caso, estar aquí con nosotros, y como le comenté el inicio, pues permitirnos conocerlo un poco más. Y bueno, ya iniciando con, en materia, luego de esta explicación que usted ha dado, quiero iniciar el podcast con las características y gustos personales. De chico, don Giovanni, yo sé que todos somos tremendos, desde mi punto de vista somos bastante traviesos, pero en su caso, ¿recuerda alguna travesura por la cual haya tenido consecuencias serias, un castigo, un regaño, una reprimenda que usted haya dicho, esto no lo olvido en mi vida? Sí, creo que una vez a propósito de un libro mío que salió, que era bastante audaz, digamos, el tema, era un libro que se llamaba ¿Quién es Roberto Dawison? Era un reportaje extenso, gigante, que yo iba publicando por entregas, semana a semana, salía los domingos, en un formato especial dentro del periódico, como un tiraje especial, ¿no? Dentro del periódico, y se hizo un reportaje de gran formato, y eso se llamaba ¿Quién es Roberto Dawison? Entonces, fue tan controversial, fue un éxito de lectores, digamos, porque se tenía que triplicar o cuadruplicar el tiraje del periódico, que en aquellos tiempos era enorme, los dos periódicos principales tiraban una enorme cantidad de diaria, el tiraje era enorme, pero ese día que salía el reportaje sobre Roberto Dawison, que yo escribía semana a semana, por avances, se cuadruplicaba el tiraje, y se tuvo que hacer al final, cuando ya terminé la serie, un tiraje especial con todas las entregas reunidas en un solo fascículo, como de lujo, ¿no?, con papel brillante, en fin. Entonces, a partir de eso, que fue tan controversial, mi hermano Marvin Galeas escribió una columna, en el periódico donde él publicaba, y contó algunas cosas de mi infancia, como diciendo, este siempre se mete en líos, y tiene sus temas controversiales. Entonces, contó algunas de las travesuras que yo, fueron memorables, por lo menos para mí. Brevemente te digo, por ejemplo, que una vez subí a la iglesia de mi pueblo de Jocoro, donde yo nacía, allá en el oriente del país, que es un pueblito muy pequeño, muy pequeñito en aquel tiempo, con calles, todas sus calles de tierra, pues no había parque, sino una gran plaza pública, bonita, muy arbolada, y enfrente de mi casa, que estaba exactamente en el centro de la ciudad, mi casa estaba frente a la plaza, y del otro lado de la plaza estaba la iglesia, es decir, la puerta principal de mi casa, que era enorme, una puerta de madera noble, de esas puertas de pueblo, enormes, grandísimas, una casa grande, con un techo de dos aguas, con tejas, tejas rojas, y enfrente estaba la plaza, y del otro lado la iglesia, que era muy bonita, por cierto, la iglesia de Jocoro, y entonces, pues un día ahí, como a la luz de la tarde, los pueblos son espectrales, por el calor, los pueblos de oriente, y nadie hace nada, nadie se mueve, todo el mundo hace una siesta, porque el calor es demasiado, y casi no se ve nada, ni se oye nada, en los pueblos, entre, digamos, las doce, y las cuatro de la tarde, eso es, son como pueblos fantasmas, entonces, bueno, yo decidí, no sé cómo, no recuerdo cómo, pero, me la quiso a siete u ocho años, y fui a la iglesia, me subí al campanario, y empecé a tocar las campanas, ¿al campanario? Sí, eran de estos campanarios de torre, pues, y esas campanas hermosísimas, ¿no?, que antes habían en las iglesias, y se las robaron todas, al parecer, entonces, me puse a tocar las campanas, a, me imagino que sin mucha cadencia, sin mucho ritmo, pero además, yo no tenía ni, ni noción, ni idea, de cómo son los, los repiques, o todo eso, entonces, yo más bien quería imitar un sonido, como, más bien como de cumbia, de, ¿de cumbia? Sí, como a lo loco, ¿no?, este, era la música que se oía en el pueblo, pues, los, los, los corraleros del Magual, o, Aniceto Molina, y sus cachimbos, que así se llamaba entonces, no era la sonora dinamita, sí, entonces, yo más bien repliqué, algo así en la campana, y pues, pensaron que, como a esa hora, no se mueve nada en el pueblo, ni se oye nada, que fue una locura aquello, ¿no? ¿Y quién lo descubrió? ¿Y quién lo descubrió? Pues, el sacristán, imagino que estaba dormido, se asustó, creyó que era un, no sé, un atentado, algo, inusual en el pueblo, y, pues, llegó hasta la guardia, ¿no?, a, allá a la iglesia, pero los, los guardias vivían a la, o sea, mi casa era, era enorme, era una tienda, y el, la casa que estaba a la parque, también era de mi abuela, ahí era el puesto de guardias, entre los guardias me conocían perfectamente, cuando me dieron, pues, en las bromas, y que me llevaban preso, pero no tan preso, adentro, y ahí me regañaron, y salió mi abuela, mi mamá, guay, el cura, y en fin, todo el pueblo, pero esa fue una de las, travesuras, digamos, no, no, no hubo consecuencias graves, cuando sí hubo, fue una vez, que eso ya fue como a los 13 años, Ah, más grande. Sí, ya como a los 13 años, llegó un circo, a Jocoro, que llegaban de estos circos de carpa, un poco precarios, sí, y, allí había una bailarina, que era de origen nicaragüense, que se llamaba Lucerito, la presentaban como el ciclón del Caribe, que movía las caderas a esa mujer, de una manera, increíble, ¿no? Y entonces, pues, me enamoré como, como en la adolescencia suele pasar, ¿no? Y fue el primer amor, el amor que tuvo usted. Bueno, es decir, enamorarse es excesivo. Le gustaba, le gustaba, le atrajo. Yo, ahí entre las luces del circo, y las lentejuelas y tal, era como una aparición extraña, ¿no? Entonces, cuando el circo se fue, me sentí muy triste, y me fui detrás del circo, y estuve como tres días, escapado de casa. Jolín. Y andaba siguiendo al circo, y pues, me fue mi abuela a traerme, y esa vez sí, sí, pues, me castigaron. Pero, pero, pero cuando usted se refiere detrás del circo, ¿es que iba con la gente del circo, se había ido, o cómo era? Era, digamos, mezclado eso, porque sí me había hecho amigo de los, de la gente del circo, pero yo me fui al, detrás del circo, a los pueblos, dos, tres pueblos vecinos, por los que el circo iba, y ahí, pues, mis abuelos eran muy conocidos, en todo Oriente, eran comerciantes de mucho éxito, de muchísimo éxito, Juan Perla, y Herminia Perla, que eran primos, y eran mis dos abuelos, Juan Perla, Herminia Perla, son como fundadores de ese pueblo, de Jocoro, entonces, eran muy conocidos, y entonces, bueno, como en todos los pueblos, yo no era Giovanni Galea, yo era el hijo de Don Juan, el hijo de Niña Herminia, ¿verdad? Ahí está el hijo de Niña Herminia, el hijo de Don Juan, que eran en realidad mis abuelos, y algunos decían el hijo de Raquel, que era así mi madre, entonces, bueno, yo andaba ahí detrás del circo, y me metí en el circo, y yo lo que quería era andar viendo a la muchacha. Pero la chica, pero la chica le hizo caso, lo vio, la saludó, o platicó, o solo era de lejitos. No, 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 ella más bien, no sé, seguramente mi cuenta se habrá dado, este, más bien me mandaba a comprar cigarrillos, o, pues, no sé, no, no, ella ni se dio cuenta, creo que, que yo me estaba muriendo de amor. Ah, se estaba derritiendo, y el primer gran amor del señor Giovanni Galea, señor, a los 13 años, ahí lo tenemos. Y hablando de esa edad, de la época escolar, don Giovanni, usted se considera que era buen estudiante o mal estudiante, me refiero, bajo los estándares de la sociedad actual, ¿verdad? que un buen estudiante es aquel que se saca nueve, diez, que asiste a todas las, a las clases, se porta bien, o era, pues, también bastante inquieto. No, yo, es muy raro, porque, la, mi primera pasión, digamos, mi primera pasión, es, es la lectura, ¿no? Empezando con dos, con dos grandes temas, yo he leído grandes temas inicialmente cuando recién empecé a poder deletrear, tenía una, por eso fui bastante antes de la edad normal en que te aceptan en la escuela, yo fui bastante antes porque tenía mucha ansiedad para poder leer las tiras cómicas de, de los periódicos, los que salían, Benitín y Ené, Pomponio, bueno, Rip Kirby, Periquita, era, yo tenía una gran ansiedad para poder leer como ya lo hacía mi hermano mayor, entonces, cuando aprendí, me hice erudito en El fantasma del siglo XX, Benitín y Enéas eran como Lorenzo para choques, eran como, como fue mi primera pasión, y la de ahí, de casi de manera simultánea, en mi casa eran evangélicos, eran adventistas del séptimo día, no éramos católicos, entonces, ahí los adventistas, no sé si todos los evangélicos, pero al menos en esa denominación, hacen una cosa que se llama año bíblico, que es que todas las mañanas, se hace un ejercicio matutino, que es el de leer al menos un capítulo de la Biblia todos los días, se comenta en familia, y es como el, el primer ritual del día antes de trabajar, entonces, se lee un capítulo al día, esto es en familia, en grupo, y luego cada uno puede leer, otro capítulo, en fin, de ese lleva lo que se llama el año bíblico, entonces yo lo empecé, y entre, las tiras cómicas, o lo que llamábamos los muñequitos, que abrió todo un mundo a la imaginación, todo un mundo a, a la fantasía, que puede tener un niño, en una experiencia, de pueblo pequeño, que es prácticamente una experiencia rural, todo me abrió, una gran ventana al mundo, digamos, pero meramente fantástico, un mundo de ficción, que tenía que ver con, con las selvas africanas, a través de Tarzán, y del fantasma del siglo XX, Lee Falk, por cierto, era el autor de esa tira cómica, y, yo podía vivir un rato, imaginarme yo, allí en la selva africana, entre leones, monos, lianas, eso lo disfruté muchísimo, y a la par, esa otra maravillosa experiencia, que fue la lectura de la Biblia, la lectura cotidiana de la Biblia, que te da también, te da también esa ventana, hacia un universo totalmente desconocido, porque nada tenía que ver, Jocoro, ni mis parientes, ni mis amigos, con lo que se contaba, ahí, con ese pueblo hebreo, y, con, con las experiencias contadas, en la Biblia, pero uno las podía, yo las podía imaginar, y entonces, por, pues sí, en, en los pueblos hay almendros, hay mangos, en mi pueblo al menos, guayabos, pero jamás un sicomoro, ¿no? Y entonces, Mateo se subía a un sicomoro, y yo miraba sicomoros, por todos lados, ¿se los imaginaban? Sí, las túnicas, y tal, ¿no? Entonces, pero había otro nivel en la Biblia, aparte del contenido, que es el lenguaje bíblico, que es maravilloso, es, no creo que, que haya un, un libro que tenga, ese, ese nivel, de, de lenguaje, tan hermoso, tan, con tanta cadencia, con tanta sonoridad, por lo menos en la versión, que nos es accesible, a los que la leemos en español, y que es la versión de, eh, Cipriano de Valera, y Casiodoro de la Reina, ¿no? Reina Valera. La versión conocida como, Reina Valera. Reina Valera, efectivamente, entonces, bueno, ese lenguaje bíblico, eh, me dio la, fue mi puerta de entrada, a una sensibilidad especial, que me ha acompañado toda mi vida, que es una sensibilidad, pues, el lenguaje, eh, después lo fui cultivando, y trabajando más, esa sensibilidad, pero, la Biblia fue mi primer gran libro, eh, creo que es un libro noble, y, a estas alturas de mi vida, creo que, que, es, yo llegué a pensar algún tiempo, que, la teología, tomando en cuenta todas las religiones, no, no un en específico, sino todas las religiones, todos sus mitos fundacionales, sea budista, sea evangélica, protestante, en fin, católica, lo que sea, que, yo pensé que la teología era una gran, una de las ramas de la literatura de ficción, vamos a decir así, entonces, al final, esa fue una de mis convicciones, digamos, de, de, saliendo de la adolescencia, que tuve algunas frustraciones, debido al tema de la fe, yo perdí la fe muy temprano, no, no es un tema de creer o no creer en Dios, eso no me preocupa, en todo caso, no creer en Dios, no me hace feliz, y, mi crisis, no es de, si existe o no existe Dios, sino más bien de, un tema de fe, tuve algunas frustraciones, saliendo de la adolescencia, y, entonces, yo creí, llegué a la convicción, temprana, en términos puramente intelectuales, ¿no?, de que, si la teología era, una rama de la literatura de ficción, a estas alturas de mi vida, creo que también la filosofía, incluyendo la filosofía griega, que, que siento muchísimo respeto por ella, y todos sus derivados, la filosofía alemana, y todo eso, pues, para mí, ahora sí las considero como, como ramas de la literatura de ficción, no excelentes, por cierto, adorables, si quieres, entrañables, si quieres, pero, pero no, no, no es en ningún sentido peyorativo, pero, sí, sí creo que son, son eso, nada más. Pero, don Giovanni, y en su época escolar, usted era un chico de primer, tercer lugar, ya, ya sabemos que, desde pequeño le gusta mucho la lectura, pero usted era alguien que, se llevaba los primeros segundos, o terceros lugares, o era alguien que estaba, pues, que le gustaba mucho la literatura, pero, ahí va, ahí va, ahí va, pasando los años. No, no, yo, muy temprano descubrí que, lo del cuadro de honor, en, en la escuela, sobre todo, en, en los primeros años, escolares, en primaria, y segundo, y tercer ciclo, es una especie de estafa, o de autoestafa, eh, que es, sumamente, no solo irrelevante, sino que es contraproducente, también, el prestigio del niño nerd, el prestigio del niño, que siempre está en el cuadro de honor, y entre los tres primeros lugares, o que pelea, una, por estar en el primer lugar, y, el famoso, sacarse un diez, ¿no? Uh-huh. No, no, yo, por fortuna, me di cuenta, muy rápido, eh, que no, que eso no era lo mío, y que, lo mío era aprender, más allá del sistema educativo, escolar, que ya desde entonces, era un fracaso, pero sigue siendo, eh, donde los niños no aprenden nada sustantivo, en realidad, nada que les sirva, realmente en la vida, entonces, yo sustituía, eh, el orden escolar, por el orden de la educación autodidacta, leyendo libros, en mi casa, mis tíos eran maestros, eh, había dos ramas, ninguno de mis tíos, uno solo, mi madre, y, y, y un tío menor que, que ella, fueron comerciantes, eh, pero los otros eran, o maestros, o se hicieron pastores, evangélicos, pastores adventistas, que estudiaron teología, universidades en México, había otra en Costa Rica, y en Estados Unidos, ¿no? Y mis abuelos hicieron un esfuerzo, y mandaron, eran varios tíos, tengo que son pastores, eh, entonces, había muchos libros en mi casa, por, por, por eso, tanto de teología, como de, lo que, la pequeña biblioteca, que tienen los maestros, ¿no? Uh-huh. Y, eh, tenía la suerte de tener, unos vecinos, doña Trini Flores, doña Lidia Flores, eran dos hermanas, que tenían una pequeña tienda, y que las dos habían sido maestras, ya estaban muy viejitas, pero en su juventud, una de ellas, doña Lidia Flores, había sido novia de Alberto Masferrer, ¡Uh! y Alberto Masferrer, eh, llegaba a verla, a Jocoro, yo no, en ese tiempo no había nacido, eh, era como, un mito del pueblo, ¿no? Llegaba en periodos alcohólicos, se encerraba ahí, en una casa que le prestaban, y allí se pasaba, lo que, en buen salvadoreño, le decimos, las zumbas, ¿no? y, pues, y en las noches, le llevaba a serenata, a, a doña Lidia, y ahí un amor, que vivían, vivieron, y, pues, ella era, muy, muy dada a la lectura, una señora muy formada, eh, su gran amor, por don Alberto Masferrer, entonces tenía una biblioteca, enorme, generosa, y, me daba puerta libre, para entrar a la, al cuarto de libros, y ponerme a leer lo que yo quisiera, podía llevarme los libros a la casa, entonces, digamos, que hay libros que en mi casa, no estaban bien vistos, por la cuestión religiosa, en la casa de ella, que era más heterodoxa, si, si estaban algunos libros, que no eran bien vistos, en mi familia, pero me los podía llevar a la casa, y, y bueno, era una casa tan grande, mi casa, esas casas de pueblo, enorme, ¿no? que son, la mitad de la manzana del centro, digamos, ¿verdad? Sí, entonces, tenía una cantidad de cuartos, donde yo podía perderme, era como una casa, un laberinto, yo podía perderme, y, y, y ponerme a leer, eh, entonces, eso era, leía mucho, y entonces, mi formación, en realidad, fue autodidacta, eh, yo leía mucho, y como, era un poco, un poco una mente, digamos, no, no muy disciplinada, eh, porque, bueno, los abuelos estaban ocupados, en, 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 sí, 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 eh, eh, y solo se fijan en lo que es realmente como esencial para ellos, ¿no? En la educación, pero no se andan con muchas sutilezas, entonces, bueno, eh, uno se va creando ahí al desgaire, a, 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 como, a, como Dios le dé entender, y entonces, pues, yo leía, no tenía una línea, digamos, de que esto es lo que me gusta, sino que leía cualquier libro. Lo que le llamó la atención. El álgebra de Valdor leía, pues, por ejemplo. El álgebra de Valdor. Sí, 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 me gustaba mucho, aunque todavía, por, el, el periodo escolar en el que estaba, primaria, no, no habíamos entrado a estudiar álgebra, ¿no? Pero yo cuando, eh, era un libro, igual lo leía, y mis maestros, mis tíos tenían libros de química, de física, y este es muy temprano, por ejemplo, recuerdo que descubrí, me maravilló cuando, dos cosas, dos descubrimientos que hice, una fue el descubrimiento de la tercera ley de la termodinámica, que es sobre mecánica de gases, ¿no? De la conservación de la energía, que ahí está el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿A los cuantos años leía estos? Disculpe la interrupción, ¿a los cuantos años estaba leyendo esto? Yo creo que tenía 13 años entonces, y entonces, lo que pasa es que eso mismo me llevó de la mano, es casi como se tiene que, como una cosa va con la otra, pues, y entonces empecé a tener la primera noción, en términos de esos libros de física, a los que puede acceder un maestro, por supuesto, no estoy hablando de tratados de alta gama, no de alto nivel, sino que eran informativos, más bien, pero leí los primeros, los primeros textos que leí en mi vida sobre relatividad, relatividad general, relatividad restringida, que son las dos partes de la teoría de Einstein, cuando sumé lo que había entendido, más o menos, que era la tercera ley de la termodinámica, y que lleva implícito el principio de incertidumbre de Heisenberg, que en el mundo físico, una cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, puede estar y no estar en el mismo lugar, o en un lugar determinado, eso era tan poderoso como imaginar la corte celestial, o a Dios en el cielo y las legiones de ángeles, entonces, ese tipo de partícula extendida, que son las ondas que predice Heisenberg, y luego todo, por lo menos lo más superficial que yo podía entender en ese momento, de la teoría de la relatividad, sí me maravillaron, me llenaron de asombro el mundo, y en cierto sentido ese tipo de cosas, luego se sumó a eso la primera lectura de Dostoyevsky, cuando leí por ahí, por esas edades, catorce años quizá, Crimen y Castigo, y digamos que esas tres experiencias juntas, el principio de incertidumbre, la teoría de la relatividad, y haber leído Crimen y Castigo, haber descubierto a Dostoyevsky, que lo leí como uno lee el Evangelio, por cierto, con ese temblor, con esa fe, con esa actitud reverente, entonces, eso me cambió la vida, en realidad, pero me la cambió interiormente, porque el Giovanni Galeas, de mis amigos, de mis maestros, de mis tíos, ese seguía siendo el mismo cipote, que andaba cazando sapos, bajando mangos a pedrada, todo un día tirándole a pajaritos, que me iba a los ríos, ese no cambió nunca, yo siempre fui ese niño inquieto, ese muchacho inquieto. ¿Cambió su visión, de cómo ver las cosas? Sí, era como una parte muy personal, era una parte, no quiero decir secreta, pues, pero sí una parte muy personal, que nunca dejé, a un lado, y que iba paralela, a mi otro lado, digamos, menos, a mi otro lado, menos espiritual, sino que es un lado festivo, que también siempre me ha acompañado, mi lado sensual, el mundo del placer, de la música, empecé a fumar desde muy chico, y no he dejado de fumar, soy un fumador compulsivo, me gustó el vino, y digamos, la sensualidad, lo que para mí significa, todo el mundo de la cultura, para mí el universo de la cultura, es conocimiento, y es placer, está conectado a mi ser espiritual, digamos, el mundo de la cultura, y al de la sensualidad, ver arte, por ejemplo, ver danza, ver teatro, ver partes plásticas, pintura, escultura, he tenido la oportunidad de viajar bastante, y he podido ver grandes exposiciones, he tenido la oportunidad de ir a grandes museos en Europa y en América, y es un placer infinito para mí, ver pintura, escuchar música, desde variaciones Goldberg, desde Brands, hasta los corraleros del Mahahual, o Aniceto Molina, que me gusta muchísimo, que es un maestro, es un maestro de esa cumbia, ¿cómo se llama cartagenera? La Sampuacera. Ah, la Sampuesana, creo que era, ¿verdad? No, Sampuesana, Sampuesana, Tararira, Tararira, esa música comienza a sonar, y a mí el esqueleto se me mueve solo. Automáticamente. Totalmente, hay un gozo espiritual para mí, cuando empiezan a sonar los tambores. Pero, pero lo baila, o solo es el sentimiento, o se levanta y se vuelve a moverlo. Yo, no, yo bailo, yo no, no sé bailar, pero bailo. Ah, ya somos dos. Pero bailo que da gusto, me gusta mucho bailar, y digamos, ese es mi mundo completamente sensual, y hay una parte de mí que tiende a, a cuestiones más, más espirituales, digamos, menos sensuales, que es el mundo en el que está la política, por ejemplo, que es una de mis grandes naciones, y si el mundo cultural para mí es sensual, el mundo de la política para mí es de responsabilidad, y de sobrevivencia de la tribu. Digo, sobrevivencia de la tribu, no sobrevivencia personal, sino sobrevivencia de la tribu, es decir, del colectivo que soy, que somos. Sobre, sobre la pregunta inicial, don Giovanni, entiendo su respuesta, que para usted el tema de los, de los puestos, primero, segundo, tercer lugar, era poco relevante. Lo que usted quería es adquirir conocimiento, y lo estaba adquiriendo, sin necesidad de tener, pues, pues, un, un puesto, como se dice así, verdad, el primero o segundo lugar, en una, en una de las, a la hora de... Lo que pasa es relativo, porque mis maestros me querían, me cuidaban, me querían, entonces, se, 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 fue casi una costumbre de mis maestros, que, que, yo hacía exámenes, porque quería hacerlo, en realidad no, no, no me exigían que yo presentara exámenes, sino que tenían como confianza en que yo... ¿Su conocimiento? Sí, sí, entonces era como formalidad nada más, o, o incluso no, ellos me... Es que la pregunta... Al final siempre tenía buenas notas, pues, me ponían buenas notas. Es que la pregunta iba enfocada, porque muchos le dan bastante valor al tema del, del, del lugar que se sacan en, a la hora de graduarse, o a la hora de pasar de año, o, o si alguno es bachiller, o es universitario, o se ha sacado algún doctorado, o algún máster. Recientemente estamos viendo ese debate en las redes sociales, pero algo que sí yo puedo decir a nivel de experiencia propia, es que te, yo me gradué de bachillerato de arquitectura, y también en la universidad, pero es que hasta que no te vas a un proyecto, es hasta ahí te das cuenta que sabes muy poco. Realmente, aprendes en el lugar. Lo que tú vistes en los libros, y las clases, quizás son 10%. Entonces, yo creo que ese es el mensaje que usted nos quiere dar, ¿verdad? El hecho de que, para aprender, no se necesita realmente de un puesto, sino que, esforzarse, y también ampliar el conocimiento, al cual ya te están dando. Eso, eso es lo que yo entiendo, puedo estar equivocado. No, no, es así, es así. Es exactamente igual que, que la comunión con, con la divinidad, raramente la encuentras en la iglesia, en, en los ritos formales, la encuentras en el diálogo, o en el monólogo interno, en la, cierras los ojos, y haces una comunicación, a la que puedes llamar oración, rezo, reflexión, monólogo interior, ahí es donde te conectas con la divinidad, pues, pero no necesariamente en los ritos, de, de, formales de la iglesia, ¿no? Esto es lo mismo, pero la escuela para mí era necesaria, porque era mi, una de las oportunidades de socializar, de estar con mis iguales, con mis compañeros, de hacer travesuras, eh, socializar, sí, 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 no, 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 no tenía problemas de antipatía, con la, con la escuela, digamos, en, en absoluto, no, tenía cariño por mis maestros, eh, yo siento que fui envuelto, eh, con, con cariño por ellos, y, quizá te cuento algo que lo, lo, lo rebele, yo tenía quince años, cuando, eh, el Ministerio de Educación, a través de las Casas de la Cultura, había una en Jocoro, y, y, yo era prácticamente, digamos, el, el habitante eterno, de ahí, leyendo los libros que llevaban, y tal, eh, entonces, eh, el, el que era el coordinador de la Casa de la Cultura, me dijo, mira, hay un, hay un, él hacía un periódiquito, ahí local de Jocoro, ¿no? Y, entonces, yo escribía textos en ese periódiquito, y, eh, hice pequeñas crónicas del pueblo, de, de la historia, me llevo a la alcaldía a buscar historias de, de, de cómo se fundó Italia, y, entonces, escribía pequeños textos sobre eso, sobre el personaje del pueblo, eh, ríos, y eso, entonces, me dijo, bueno, mira, hay un, Ministerio de Educación, ha lanzado un concurso, de, se llamaba, concurso nacional de periodismo juvenil, yo tenía 15 años, no, 16, tenía ya, sí, 16, y, entonces, eh, me dijo, bueno, ¿por qué no participas, y, y, reúnes de los textos que estás escribiendo acá en el periodiquito, o escribes otra cosa? Y, entonces, yo en ese tiempo había, estaba leyendo a, ya bastantes autores, ya, ya, ya era, ya era ducho en, en lectura de, de autores latinoamericanos que me gustaban mucho, y, entonces, no sé cómo decidí escribir un texto, y, entre político y sociológico, algo así, y, eh, me salió un texto algo extenso, que lo mandé sin, yo, en realidad ni sabía mucho de qué se trataba el asunto ese del concurso, pero resulta que me dieron la noticia, muy alborozado todo el pueblo que había ganado el concurso, que gané el premio nacional de periodismo juvenil, ya estaba yo en bachillerato, creo, en primer año, y eso me hizo acreedor de una beca, eh, cuando terminé el bachillerato, una beca para la universidad, y me dieron, yo, un dinero, unos, materiales escolares, una gran cantidad de libros, y eso me dio alguna, como era un premio nacional, pues, de periodismo juvenil, entonces, me abrió, aparte que me volvió, eh, reconocido, en el pueblo también, me puse a andar, me llamaban de las, eh, escuelas y bachilleratos de vecinos, de allí, del, del circuito oriental, me refiero a Pueblito, Perquín, Pasaquina, Santa Rosa, El Divisadero, incluso de San Miguel, eh, me llamaban de otras escuelas, para que fuera a dar conferencias, eh, de literatura, y de historia, y tal, y entonces, bueno, me hice, me creé, mi pequeña fama, este, y volví a ser, célebre, ahí en el pueblo, eh, digo volví, porque, hay una anécdota, que si te quiero contar, porque si la quiero, sé que hay algunos amigos, que me quieren mucho, y que seguramente están conectados, suéltela, suéltela, esta historia, si se la voy a contar, pues tenía yo, no sé si cinco años, mi madre, que era muy bonita, muy atractiva, Raquel, Perla, de Galeas, eh, mi padre, Mario Galeas, un telegrafista, que se robó a la flor más bonita del ejidono, que era mi madre, allí en el pueblo, cuando él era telegrafista, llegó como telegrafista, muy jovencito, a Jocoro, y se enamoró allí, de la hija de Don Juan, y de mi Herminia, bueno, entonces, yo estaba muy pequeñito, en aquel tiempo, había un programa famoso, en la televisión, que se llamaba, yo creo que se llamaba, Jardín Infantil, ah, sí, lo recuerdo, la versión, pero no era la de Willy Maldonado, sino de, un tipo que se llamaba, uy, se me ha ido el nombre, Tito Carías Castillo, y el gran presentador, de la televisión salvadoreña, antes de Willy Maldonado, era Tito Carías, entonces, un tipo simpaticísimo, y entonces, a mi mamá, se le ocurrió, ahí del pueblo, que era muy novelera, ella, se le ocurrió, llevarme, no sé si cuatro, o cinco años, entonces, me llevó al pueblo, y cantar una canción, a cantar una canción, en ese programa, el tema de ella, era que yo saliera en televisión, entonces, me trajo de Jocoro, a San Salvador, me llevaron a la televisión, yo, me hizo ensayar mucho, la canción, que yo tenía que cantar, que era algo así, de pajarito manzanero, de la virgen, de la mañana, no sé qué, si le regalas una manzana, una canción infantil, muy bonita, muy bonita, pajarito manzanero, bueno, y entonces, cuando yo estuve ahí, me llamaron, y había, primero pasó un concurso, de unos pericos, que tenían que decir, Rinsolábama Blanco, y el periquito, que tenía todas las de ganar, se empeñó, porque si lo oímos, fuera de cámara, de que podía decir, claramente, Rinsolábama Blanco, y cuando ya pasó a las cámaras, y la señora le decía, vaya periquito, decir Rinsolábama Blanco, porque nos van a dar un premio ahí, le van a dar un dinero, y el periquito, se empeñó en decir, Cariota Barrasa, solo eso decir, Cariota Barrasa, era un jugador, del Águila, de San Miguel, antes del Mágico, y el periquito, se empeñó, bueno, me pasó lo mismo, me pasan, me dice Tito Carías, venga niño, como se llama usted, Giovanni Galeas, y a ver, ¿qué va a ser una canción? Entonces, bueno, entonces lo dejamos solo aquí, al niño Giovanni Galeas, y va a cantar, ¿cuál va a cantar? Y me quedé en blanco, cuando ya las luces, las cámaras, la gente, el público, imagino, y entonces me quedé en blanco, mi mente se quedó en blanco, ¿y cuál va a cantar niño? Y yo no decía nada, y entonces, ¿y cuál va a cantar? Y bueno, quizá no quiera cantar, quizá otro día, no sé qué, pero yo tampoco me salía, casi que me empujaba, así como bueno, y no vamos a cantar a más, yo me quedé ahí parado, tenía yo esos trajecitos Kilder, que había, que era como un trajecito de médico, para niños, trajecitos Kilder, unos zapatos famosos, jumping jack, y yo parado ahí, y no decía, ni me salía, y me dice, bueno, pero si va a cantar niño, y de repente me salió del alma, y empecé a cantar, pero no el pajarito manzanero, sino, te lo dije, Neira Vieja, que no fueras al fandango, porque te iban a decir, Neira Vieja, que no fueras al fandango, ¿en serio? Era una canción pornográfica esa, que yo había aprendido ahí, de los guardias, o a saber de qué, maleantes del pueblo, ¿no? Entonces, que la cante esa canción, y claro, y tocaría, se quedó primero desconcertado, pero cuando yo ya iba, ya de carretilla, ya adelantado, ya me fue a sacar, ya cállate, cállate Liz, entonces me hice una celebridad negativa, en el coro, cuando regresé al pueblo, cuando el pueblo me querían, y la mitad del pueblo, me querían hinchar, pero, bueno, era, me convertí en estrello, de la televisión, a los cuatro años, sí, y ya después, por el premio ese, de periodismo, volví a ser célebre, por eso, o sea, que usted tiene, tiene bastante recorrido, en la televisión, por lo visto, porque a los cuatro años, ya aparecía, y comenzó a escribir, a los 13, 14 años, según lo que me acaba de comentar, o sea, que el recorrido, es bastante largo, o sea, sí, yo escribí, muy temprano, pero no, publiqué, como a los 14, 14, 15 años, esos pequeños textos, en un periódico, sí, de Jocoro, local, de Jocoro, pero, cuando gané ese premio, de periodismo juvenil, yo conocía, un poeta, que llegó, casi por casualidad, a Jocoro, Jaime Suárez Kemay, que lo mató, el escuadrón de la muerte, que era como, mi padre adoptivo, en San Salvador, yo viajaba, aquí a San Salvador, para encontrarme con él, y él siempre estaba, con un grupo de poetas, pintores, músicos, de su generación, tenía un grupo literario, que se llamaba, La Cebolla Púrpura, que yo me integré, muy joven, era el menor de ese grupo, en el que estaba, David Hernández, mi gran amigo, el doctor, en literatura, David Hernández, bueno, el mismo Jaime, y digamos que yo era, tenía 15, 16 años, y entonces empecé a publicar textos, en periódicos nacionales, a través de ese grupo, entonces yo, publicaba, algunos poemas, cuentos, hacía entrevistas, a poetas, a cuentistas, fui a hablar con Salarrué, y hablé con, con, bueno, con otros grandes, Rafael Mendoza, Ricardo Castro Rivas, entonces, bueno, pero no, yo, yo seguía viviendo en Jocoro, de hecho, yo estudié de primer grado, desde, no fui al kinder, pero sí, desde el primer grado, hasta bachillerato en Jocoro, me gradué ahí, sí. Don Giovanni, y ahora, viéndose en retrospectiva, hacia el pasado, lo que usted quería hacer, de pequeño, y lo que es ahora, y lo que ha sido, durante todo su recorrido, ¿usted cree que cumplió sus sueños? ¿Es ese sueño que se tiene de pequeño? Yo soy lo que quiero ser, yo soy lo que quiero ser, después de bachillerato, ya no, como tenía una beca universitaria, por el premio ese que gané, no sé cómo terminé, yo me fui, me fui a inscribir, a, a la UES, para estudiar Derecho, y estudié como, me inscribí, pero me avisaron, que yo ya estaba inscrito, en una universidad, que estaba, eh, creo que, eh, el año anterior, o ese mismo año, la habían fundado, en una universidad privada, que ahora es la Matías Delgado, oh, eh, y entonces yo, ya estaba inscrito ahí, por el tema del, del premio, ah, entonces me dijeron, que me tenía que ir para allá, y cuando fui, eh, no tenía las instalaciones modernas, que ahora tiene, la, la Universidad Matías Delgado, eh, pero, eh, me, me asusté mucho, cuando llegué, porque, todos los profesores, andaban con toga, y birrete, y daban la clase así, con toga, y birrete, eh, y el maestro, el decano de Derecho, era el doctor David Escobar Galindo, que a mí me cae muy bien, es mi amigo, prácticamente mi vecino, eh, él me cae bien, como persona, pero, verlo vestido de toga, de birrete, y, y ver a, a un conjunto de señores, que a mí más me parecían puras, ¿no?, por, por, esa vestimenta, yo me asusté mucho, creo que fue una semana, y, y bueno, dijo, no, no, y, sí, tenía que ir de saco, y eso, bueno, me, 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 me chocaba, eh, yo metí el saco, me subía al bus, y metí el saco a un, a una bolsita de, de papel, eh, de las famosas bolsitas de Lindo Rey, este, y ahí iba el saco, y solo, cuando ya estaba en la puerta de, de, de la universidad, me lo ponía, entonces, ahí, creo que solo dos semanas, fue, y me regresé a la UES, pero, ya, ya yo era militante de, de, del ejército revolucionario del pueblo, sí, del ERP, eh, ya hacía trabajo clandestino, de hecho, esas conferencias que yo daba, te conté, en el oriente del país, sí, sí, eh, me sirvieron como, como tapadera o pantalla, ah, para moverse, sí, que era la otra actividad, que era la de, ya desde el 77, empezar a organizar lo que después iban a hacer, ya vamos a hablar de eso, don Giovanni, ya vamos, ya vamos a llegar a, a esa parte, porque esa, esa parte para mí es importantísima, pero, ahora, ¿qué hace en su tiempo libro Giovanni Galeas? Porque ahora estamos en, en, en lo que le gusta, ¿qué hace en su tiempo libro Giovanni Galeas? ¿Qué le gusta hacer? Bueno, leo y escribo, prácticamente yo solo, eh, mi vida, se va en leer, en escribir, eh, tengo un trabajo profesional, tengo con un amigo, una empresa, de comunicación estratégica, eh, ese es mi trabajo, digamos, profesional, pero yo tengo también una oficina en casa, eh, y, y yo me la paso escribiendo, leyendo, desde muy temprano, yo, me despierto normalmente a las, cinco de la mañana, eh, me baño, tomo café, me fumo unos cigarros, eh, y empiezo a trabajar muy temprano, primero hago, hago un primer corte informativo, hago uno al mediodía, y uno, ya en la noche, eh, de, digamos, del, qué está pasando, ¿no? A nivel de información, sobre esa base, hago algunos punteos, eh, y eso es un producto que, que mi empresa ofrece, y tenemos algunos clientes, ¿no? Muy pocos, pero son privilegiados, eh, eh, bueno, entonces, fuera de eso, escribo mis libros, como tres, casi siempre, dos o tres libros en paralelo, este, y, digamos, a las cinco, seis de la tarde, eh, me bebo, eh, bebo ron o unas cervezas, oigo música, y, bueno, ya con mucho más placer, normalmente oigo música, y si no, pues, me pongo, a, a buscar en YouTube, en entrevistas, algunas temáticas particulares, que, que están más accesibles, digamos, ahora que, que hace unos años, ¿no? En, en YouTube, entonces, eh, busco, por ejemplo, de repente, me digo, quiero, eh, escuchar y ver, eh, el discurso de, de aceptación del premio Nobel, de Octavio Paz, por ejemplo. Ah. Y entonces pongo ahí el discurso de premio Nobel, me sale, y me quedo viéndolo, tomándome un doble de ron, o, una copa de vino, eh, a veces, cuando he tenido suerte, y he, eh, y he tenido, me ha sobrado un poquito de dinero, me doy algunos lujos, como comprarme habanos puros, eh, eso no es todos los días, pero, a veces sí, y hay muchos amigos generosos, que, que saben que me gusta mucho, eh, el puro habano, y, a veces me traen cuando viajan, me traen, eh, alguna cajita de habanos, ¿no? eh, bueno, eso es normalmente lo que hago, luego, trato de, de, siempre, comemos en familia, almuerzo con mi esposa y mis hijos, y las sobremesas son bastante divertidas, hablamos mucho, eh, tengo una hija en México, que vive con su madre allá, ella es mexicana, la mamá y ella son mexicanas, que es la mayor, y tengo tres hijos, acá conmigo, en actual matrimonio, una niña de 22 años, se llama Mariana, eh, que, un, un muchacho que se llama Pablo, eh, que, que ya tiene 20 años, que estudia Derecho, y mi hijo menor, que tiene 16, que se llama Mateo, que es el, el artista, ¿no? Él es el músico, eh, de la familia, eh, autodidacta, por cierto, totalmente autodidacta, pero toca varios instrumentos, y, y en la sobremesa, pues, sí, hablamos mucho, eh, mi esposa, y mis hijos, de diferentes temas, eso es lo que hago, no, normalmente, antes iba a un bar, que queda cerca de mi casa, como a seis, siete cuadras, antes de la pandemia, solía ir a ese bar, y prácticamente me tenían reservada, una mesa ahí, una mesa que está como una terracita, desde la que se mira el volcán de San Salvador, y yo me sentaba ahí en las tardes, leía, tomaba notas en esa mesa, era una hora en la que no hay, mucha gente en el bar, de hecho, casi no había gente, yo, esa mesa, quedaba frente al volcán, podía estar, yo sentía, que, que, miraba el volcán, y decía, mientras estés ahí, no importa lo que pase, no importa lo que pase, mientras ese volcán esté ahí, firme, sólido, permanente, todos los días, y tan hermoso, tan imponente, yo decía, bueno, no importa mucho que nos pase a nosotros aquí abajo, tú mantente ahí, erguido, sí, 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 y danos certeza, con solo el hecho de que estés ahí, entonces, bueno, pero, esa costumbre la perdí, porque ya luego, la pandemia, no, no, sí, pero se deterioró la vida pública, en la, toda esta, radicalización política, y, sí, 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 y luego todo se fue enturbiando con el tema de, de que la oposición se descompuso, se deterioró también, y, y bueno, entonces voy a un bar y me están tomando fogos, y me saco fogos, y, y bueno, entonces es, es muy molesto la invasión a la vida privada, ya no poderse tomar uno tranquilamente un trago en un bar, sin que sea objeto de escrutinio, eso, este, me parece inaceptable, entonces, bueno, ya no voy a, al bar, es algo cometido. Justo eso, lo quería preguntar, porque usted ya es un personaje público, y por lo que veo, desde los cuatro años, ya era muy, ya era muy reconocido en Jocoro, ha venido, pues, creciendo su reconocimiento, y ahora es muchísimo, ¿por qué? Porque lo conocen, no miles, sino que millones de salvadoreños, usted, cuando sale a la calle, la gente, ¿cómo, cómo percibe usted eso? Que la gente se le acerca, le pide una foto, quizás un autógrafo, porque hay que recordar que usted también es escritor, o sea, de repente le lleva un libro, o cosas por el estilo, ¿usted cómo, cómo recibe ese reconocimiento, que, que tiene por la gente? Mira, Carlos, ese tema, ese tema es bien entrañable para mí, porque, digamos, de los 16, 17 años, hasta los, digamos, los 30, digamos, desde los 17 años, hasta que terminó la guerra, yo nunca me sentí querido, yo nunca me sentí, abrazado, yo lo que tenía era mucho miedo, muchísimo miedo, miedo de, tanto de que me mataran, como de tener que matar, miedo de, de que se me murieran mis amigos, mis amigas, mis novias, de hecho, me mataron amigos muy queridos, compañeros míos, de generación, estudiaron conmigo, me lo mataron de manera muy cruel, bueno, al mismo poeta, que era casi mi padre adoptivo, Jaime Suárez, me lo mataron a, pues, lo llevó, lo llevó a traer al café, donde él se reunía con sus amigos, que era el Villanápolis, donde yo a veces iba, el café Villanápolis, en el centro de San Salvador, de ahí lo fueron a sacar, el Escuadrón de la Muerte, lo, lo secuestraron, y ya en la noche, apareció su cadáver tirado ahí, en, en la orilla de una calle, y estaba despedazado a machetazo, a machetazo, cruelmente, y así se murieron, amigos míos, tuve que ir a recoger, prácticamente en pedacitos, a quien me, me reclutó, para el ejército, ejército revolucionario del pueblo, para el ERP, que era un muchacho, uno o dos años mayor que yo, que se llamaba, bueno, voy a reservarme el nombre, por la orilla, por alguna razón, en fin, lo voy a decir, se llamaba Farid Aldana, Farid Aldana, que, él era el, el jefe político militar, del regional de oriente, del ERP, y él llegó ahí a mi pueblo, a buscarme, haciéndose pasar, por catequista, o boy scout, o algo así, y mi abuela me dijo, mira, ese muchacho, que te anda buscando aquí, que viene a buscarte, ese, cura no es, no, y boy scout tampoco, yo le dije, porque no es cura, y me dijo, porque lo que anda debajo, de la camisa, y, en el pantalón, no es una biblia, oh, andaba ahí el, el mazo, como dice en El Salvador, y Farid era, pequeño, y flaquito como yo, y entonces, el, el revólver que usaba, era más grande que él, bueno, en fin, lo tuve que ir a recoger en pedazos, y me pasó con, la novia, que me mataron de igual manera, cruelmente, en fin, yo tenía mucho miedo, y, para mí, que la gente me quiera, fue un fenómeno, que empezó a pasar, a partir, que yo sentí cariño, de la gente, antes que hacía, un programa en televisión, en los años, noventas, no, dos mil, dos mil, en los años dos mil, empecé a hacer un programa, en televisión, que se llamaba Universo Crítico, ya vamos a hablar de él, estrictamente cultural, yo sentí, que había un despertar, como de admiración, hacia mí, pero no, no, no sentía cariño, más bien, como curiosidad, por el muchacho, que sale en la tele, el peludo ese, que sale en la tele, pero, con el fenómeno, de nuevas ideas, y de Nayib Bukele, a partir de 2017, creo que yo empecé, a sentir, poco a poco, progresivamente, algo muy parecido, al cariño de la gente, y cuando yo fui, a la campaña, presidencial de Nayib, empecé a sentir, ese abrazo colectivo, mucho afecto, de la gente, hacia mí, luego escribí, estos dos libros, sobre Nayib, luego las apariciones, en defensa, de este proyecto político, en la televisión, que empezamos allá, con Walter Aujo, en, en órbita, todo, sí, pero yo, yo salía prácticamente, tres veces por semana, en paneles, en el 21, en el 33, en dos o tres radios, hacía mucha televisión, antes de, de lo de Nayib, y sentía eso mismo, como una especie de admiración, pero no cariño, fue a partir de 2017, y con todo esto de Nayib, que empecé a sentir, afecto, cariño, y yo ahora, estoy desconcertado, que la gente, me demuestre, tanto cariño, entonces, bueno, yo salgo a caminar, aquí en mi colonia, que es una colonia, muy tranquila, prácticamente, detrás del estado mayor, casi, frente a la UCA, o más bien, frente a la UCA, es una colonia, muy tranquila, muy segura, yo salgo a caminar, todas las tardes, doy una vuelta, por la colonia, y me saludan, la gente, no, no son necesariamente, no, no es un perfil, el que Puebla, aquí donde vivo, de Nayib, está, más bien, son, gente que, exfuncionarios, exmilitares, digo, militares, ya bastantes señores, este, coroneles, generales, exfuncionarios, que viven por acá, pero, conmigo, les gusta platicar, y ahí, se reúnen, dos, tres coroneles, o generales, en una esquina, cuando voy pasando, y me dicen, y empiezan a platicar, cuando la guerra, y que si Joaquín, ya los, aquí, que si una vez, le paro un balazo, a no sé quién, bueno, en fin, entonces, es bien bonito, yo siento mucho cariño, de la gente, y eso me desconcierta mucho, yo soy muy cariñoso, con mis amigos, con mis amigas, muy, muy cariñoso, para mí, el afecto, el cariño, lo fraternal, para mí, eso es esencial, es básico, no, no tengo con que pagar, tanto cariño, como la gente me da ahora. No, y es que eso se ve en las redes sociales, el gran cariño que le sienten, y eso es evidente, imagino que usted lo percibe, donde quiera que usted vaya, porque eso yo lo he visto, y bueno, ahora, pasando a otros temas, en referente a su parte de los hobbies, usted comentaba que le gustaba ver YouTube, nos puede comentar, si usted quiere, ¿verdad?, cuáles son sus referentes, de creadores de contenido del sabor, ya sea de noticia, política, o análisis, lo que sea, no me refiero a referente, de que usted vaya a aprender de ellos, sino que usted dice, bueno, no vamos a ver de qué se está hablando, usted hace pues, una revisión de las redes sociales, ¿a quién, a quién se dirige usted? ¿O a quiénes ve usted que hacen buen contenido? Yo suelo hacer una revisión, de más o menos, qué están diciendo, hay algunos que solo oigo la entrada de lo que dicen, y la temática que tienen, porque son muy desordenados, muy repetitivos, me aburren terriblemente, falsamente ingeniosos, me pone de mal humor, que sean tan repetitivos en cosas como, como impresionante, bombazo, capturan a un angelito más, bombazo, capturan a un pandillero, pues sí, sí, han capturado a 50 mil, entonces, bueno, bombazo, ¿de qué? Impactante, otra tiktoker capturada, no sé qué, eso me da grima, casi que al borde del mal humor, me pone, eso sí, me molesta, luego cierto empobrecimiento en el lenguaje, cierto irrespeto, desconocimiento de técnicas, no especializadas, yo no me refiero a técnicas especializadas, sino de técnicas muy básicas, en términos comunicacionales, es decir, cómo hay que trasladar un mensaje, es como ni siquiera saber armar una frase correctamente, bueno, entonces, aparte de muchísima ignorancia, muchísima ignorancia en los youtubers, estoy hablando muy en general, quiero decir, algún recorrido, y cuando ya aparece Differ, Christian, que hace, no sé si él hace dos, o una entrega al día, siempre lo escucho, siempre, y si no me sale, lo busco, yo busco a Differ, Christian Differ es, aparte es un muchacho, al que le tengo muchísimo cariño, y admiración, muy sistemático, creo que buena persona, eso para mí es, es altamente gratificante. Ese escritor también, por cierto, tiene dos libros ya en su haber. Sí, y fue uno de los primeros youtubers, con el que yo tuve una comunicación, un acercamiento, muy fraterna, me ha hecho dos o tres entrevistas, trato de ayudarlo siempre que puedo, siempre que tengo algún tema en particular, que me gusta discutirlo con él, y lo llamo, me llama, aunque no nos vemos con frecuencia, él vive en San Sonata, y vive en San Salvador. Bueno, veo a Christian, y te veo a ti todos los días, en la entrega que haces, como a las 10 de la mañana, ya creo que veo tu programa del día, a eso entre 9 y 10 de la mañana, veo tu, más bien como a las 10, no haces tu primera, como a las 10 de la hora local, porque tienes como más orden en tu agenda, más orden en lo que vas diciendo, de entrada puedo saber que tal día es que estás transmitiendo, porque tienen tan malos hábitos los youtubers, que empiezan a hablar, y uno no sabe si están, está viendo un programa del año pasado, a saber, no ubican ni en el tiempo, ni en el espacio, ni en el lugar, ni en el contexto, ni nada, si no es el chisme, duro y puro, y eso pues no me agrada, y bueno, hay otros como Achuña, que me parece, me gusta su tono, siento que es muy responsable cuando habla, y hay otros que, si no es por una, es por otra, unos que hay demasiada ignorancia, de lo que están hablando, y mentirosos, dicen cualquier cosa, amarillistas, y otros que quieren endulzar, la situación de tal manera, que pasan tres horas hablando, y no paran de decir, querido amigo, estimado, que creo que me van a pedir prestado dinero, me van a querer vender más de hora, edulcorado, entonces, pues ahí, a eso se limita, que veo de YouTube, no veo más, y de otras temáticas, por ejemplo, turismo, o humor, ahí si usted ya no entra, no, no, no ve ese tipo de contenido, ¿cómo no? yo, soy adicto a, a ciertos programas de humor, por ejemplo, no hay semana, en la que yo no repita, porque ya me los he visto todos, tengo todos los discos, las colecciones, fui a varios shows de ellos, en Sudamérica, y en México, los vi, les hice entrevistas, hablé con varios de ellos, con los Lelutier, argentinos, que es este, grupo de músicos informales, argentinos, para mí los mejores cómicos, por lo menos, o, no sé, el mejor grupo de cómicos, como grupo, en América Latina, en el siglo XX, son ellos, Lelutier, Daniel Rabinovich, Marco Nústok, eran como los dos emblemas, hablé bastante con ellos, los entrevisté, y, me gusta mucho, casi toda la semana, yo busco algo en YouTube, y, veo alguno de sus shows, o, o, alguna de sus piezas famosas, eh, suelo ver mucho cine mexicano, de la época de oro, eh, veo, Cantinflas, no me canso de ver a Cantinflas, ahí, sí, la mejor, perdón que lo interrumpa, la mejor, la película de Cantinflas, la que usted dice, es que esta la puedo ver tres veces al día, y me la como tranquilamente, perdón, ahí está el detalle, ahí está el detalle, sí, 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 sobre todo, porque actúa con, para mí, el mejor cómico, después de Cantinflas, mexicano, es Joaquín Pardavé, y es la única película que hicieron juntos, Don Joaquín Pardavé, para mí es, no sé, incluso si es mejor que Cantinflas, es el que hacía Don Susanito, eh, el que compuso la canción Varita de Nardo, es un gran cómico, con Pedro Infante hizo una sola película también, que creo que se llama, el mil amores, con Cantinflas, ahí está el detalle, veo muchas películas de nuevo de Tintán, me encanta Tintán a ese personaje, lo, me es entrañable, eh, y veo mucho, eh, alguien que me enloquece por su manera, su uso de lenguaje, su sentido, eh, regional, eh, su orgullo de, de ese, de ese estilo regional, es Lalo González, el piporro, me parece uno de los grandes cómicos, eh, eh, mexicanos, ¿no? y luego, yo tengo debilidad por las cantantes y las actrices, yo sigo mucho, hay actrices que para mí, nunca dejo de ver, Elsa Aguirre, Dolores del Río, María Félix, obviamente, eh, hay, cantantes como Lola Beltrán, eh, bueno, en Sudamérica, Violeta Parra, que, que tengo devoción por ella, real devoción, me gusta, Violeta Parra, Elie Regina, siento devoción por esa mujer, por su voz, la belleza de, de voz, como si tuviera un pajarito en la garganta, ¿no? Elie Regina, aparte, su trágica vida, me gusta Mercedes Sosa, eh, en fin, tengo debilidad por el humor, por la música, y por algunos personajes, como eso que te mencioné, Pedro Infante, casi todas las semanas, vuelvo a ver una película de él. El cine de oro, por lo visto mexicano, a usted le, le fascina, por, porque eso es, estamos hablando de los personajes del cine de oro, o sea, de los grandes. Sí, 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 claro, 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 estamos hablando de Pedro Infante, Antonio Bagú, estas mujeres que he mencionado, entre ellas, Chabela Vargas, que es uno de mis, uno de mis iconos, yo regreso a oír la música de Chabela Vargas, ponme la mano aquí, y Macorina, es una canción que oigo prácticamente dos, tres veces a la semana, me parece preciosa, hermosa esa canción, la conocí, me tomé unos tragos con ella, bailamos, cantamos, con Chabela Vargas, ella ya estaba bastante señora, yo creo que ella andaba cercana a los 80 años, pero tenía una vitalidad, además era tan hermosa esa mujer, no bonita en el sentido que puede ser Romar y Bingon Rowe, sino de una belleza casi estatuaria, digamos, como las figuras mayas, una mujer preciosa, la conocí en mi mujer, perdón, hablando de esto, ya porque el tiempo nos está comiendo, ¿qué tipo de música le gusta a usted? Los tres géneros, díganos los tres géneros que usted diga, estos son los buenos. Sí, cumbia, pero de la cumbia de antes, de la clásica, incluyendo el vallenato, yo oía Alfredo Oñate, paseos, que son los vallenatos, los mejores, como el cantor de Afonseca, por ejemplo, ¿no? Me gusta la cumbia clásica, en la playa blanca, de arena caliente, hay rumor de cumbia y sabor aguardiente, bueno, eso me enloquece, luego la ranchera clásica, mexicana, profunda, de Haceres Mejía, de Cuco Sánchez, en voz de Pedro Infante, y el rey de los géneros, para mí es el bolero. ¿Es el que más le gusta? El que estoy diciendo. Es el género que más me gusta, me ha dado perlas como, el bolero es un poema profano, apunta a Rubén Darío, digamos, al lenguaje de Rubén Darío, el bolero me ha dado versos como este, y esta noche pecadora, justo al borde de la aurora, emborrachame de amor. Eso es bellísimo. O esta frase, este verso, de un bolero de Sindogaray, cubano, un gran bolerista, como José Antonio Méndez, o como Portillo de la Luz, que eran sus contemporáneos, Sindogaray dice, en un bolero dice, la luz que en tus ojos arde, si los abres, amanece, y si los cierras, parece que está muriendo la tarde. En esa frase condensada, la luz que en tus ojos arde, si los abres, amanece, y si los cierras, parece que está muriendo la tarde, él usa un artificio literario, supil, que pudiera haber firmado Shakespeare, sin ningún problema, o Rubén Darío, o Paul Berlain, o Valery, o Homero, ese humilde autor de letras de bolero, hace esa preciosidad de verso, donde por un artificio verbal, hace el recorrido, el ciclo, que un enamorado siente, y que está marcado por lo que padece, o lo exalta, la mujer amada, la mirada de la mujer amada, si cierra, si abre los ojos, amanece, si los cierra, está muriendo la tarde. Y es que, y es que, antes las canciones eran poesía, eran poesía, hoy, hoy todo eso ha cambiado, hoy es, hoy es sonido, palabrotas, y cosas por el estilo, todo, todo, todo ha cambiado, definitivamente. Sí, bueno, nada, nada que ver con Agustín Lara, pues, en España también, el morro a ver, dime. Bueno, don Giovanni, mira, yo a usted, como le dije, antes de salir a cámaras, lo veo en diferentes facetas, usted me dijo a mí, escritor y periodista, pero también yo veo al analista, y veo también al revolucionario, y toca todavía hablar de esos temas, y vamos a hacerlo, voy a sacar, creo que son las preguntas más, más importantes. Cuando, como analista, don Giovanni, entremos a ese punto, como analista, ¿cuándo fue que a usted lo comenzaron, pues, a etiquetar como analista? Giovanni Galejo, ¿usted lo recuerda? Sí, yo tenía 17 años, cuando te cuento que yo, mi pueblo, Parí de Aldana, y después de hablar conmigo, de contarme, franquearse, y decirme, mira, yo soy militante del ejército revolucionario del pueblo, y creo que nos puedes ayudar, y se trata de esto, de esto, y esto, hacía dos años, habían matado, asesinado a Roque Dalton, esa organización, y entonces, ese era mi problema, yo le digo, pero, ustedes mataron a Dalton, y me dijo, bueno, sí, fue, hay una autocrítica, y me llevó unos documentos, un balance histórico del ERP, que se publicó, a finales de 1976, donde, hay una parte, que es, todo el, la versión oficial, sobre qué pasó, ah, sí, sí, ¿no? escrita un año después del tema, todavía en caliente, pues, y entonces, ya había una explicación política del caso, y él, me dijo, además, otras cosas, y evidentemente, como el ERP había matado a Dalton, pues, al ERP, ningún intelectual, ningún escritor, quería sumarse, ¿no? Más bien, le huían, y, pues, a mí había algo, y me dio los documentos, históricos, fundacionales del ERP, los leí con mucho cuidado, ¿el grupo? Sí, me gustó el hecho de que no fuera una guerrilla comunista, porque yo tenía una versión a la Unión Soviética, a sus dirigentes, a la ideología comunista, tenía una versión casi epidérmica, pues, o sea, me decían comunismo y me dolía la muela, ¿no? El ERN sí era comunista, ¿verdad? Que también salió del grupo, según lo que recuerda. No, 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 en realidad, en realidad, habían tres familias ideológicas dentro del FMLN, el ERP, del cual se dividió la ERN, habían dos tendencias, unos más socialdemócratas, y otros más socialcristianos, o sea, socialcristianos, socialdemócratas y comunistas, estas son las tres líneas ideológicas que hubo dentro del FMLN, comunistas era el Partido Comunista, evidentemente, y las FPL, que eran, las FPL fueron una escisión del PC, del Partido Comunista, eran la misma familia ideológica, no eran hermanos, pero peleados, y la ERN, el PRTC y el ERP eran una misma familia, de hecho, el PRTC y la ERN fueron escisiones del ERP, entonces eran o socialdemócratas o socialcristianos, a mí me llamó la atención el hecho de que el ERP, no fuera una guerrilla comunista, y un planteamiento que lo sentí fresco, joven, muy latinoamericano, y me impresionó que en su documento fundacional, tipificara a la URSS, como un estado social, social imperialista, o imperialismo de estado, y a Cuba, como un estado policíaco, un estado represivo policíaco, eso me gustó, porque yo nunca tuve mucho que ver, ni afecto, por la revolución cubana, ni por la revolución soviética, por Lenin, absolutamente nada, por Fidel, más que cierta admiración, digamos, por alguna proeza, en términos de su inteligencia, que creo que era un hombre muy inteligente, pero no muy buena persona, Fidel Castro, y del Che Guevara, durante un tiempo, sí medio me gustó su ética, su figura como héroe, pero luego me di cuenta, de que ni intelectualmente, ni en términos de como combatiente, era mi tipo, puede ser un hombre que yo podía, podía ser admirable para mí. Era mucho marketing, era mucho marketing. Sí, entonces me gustó eso, en la guerrilla del ERP, entré, y precisamente, porque había pocos intelectuales, si no es que yo era el único, entonces muy rápido, aunque tuve que hacer, inicialmente, algunas cosas de carácter combativo, no fue, ni mucho, ni con mucho, lo que, lo que hice, hice muy poco de eso, muy poco de Río Urbana, pero, muy rápido, digamos, me fueron utilizando, para tareas de orden intelectual, de análisis, revisión de documentos, generación de análisis, ayudé a dirigentes, a pensar, a armar algunas discusiones, documentos, y ayudé mucho también, durante un buen tiempo, a diálogos, a trabajar documentos importantes, ¿no? Entonces, yo digamos que, como analista, me considero desde entonces, pero era una labor clandestina, y como analista cultural, eso, eso, bueno, desde los años 70, 80, lo hacía en los periódicos, y como analista político, yo después de la guerra, yo no quería ser política, pasé mucho tiempo, sin, sin tener nada que ver, pero, en el 2004, creo que empecé, en el año 2004, en la prensa gráfica, me pidieron que hiciera análisis político, yo tenía una columna ahí, la tuve 13 años, la columna de la prensa gráfica, y a partir de 2004, empecé a hacer análisis político, y ya no paré, y me fui, metiendo más y más, en la cuestión, del análisis político. Ah, muchas gracias, don Giovanni, porque nos ha explicado, de una manera muy clara, todo, todo, todo ese recorrido, y usted, don Giovanni, como un analista, con tanta experiencia, con tanta experiencia, como, y esta pregunta, la vuelvo a hacer, verdad, porque los youtubers, justo ahora, tienen mucha incidencia, o buena parte de incidencia, verdad, en el pensar, de mucha de la población, ¿cómo ve usted el análisis, que algunos están haciendo? ¿Cree usted que son acertados, desacertados, muy deficientes? Sí, cuando te hablé, del deterioro general, de la política, en El Salvador, me refiero a ese, a esa, a la descomposición, que hubo en la oposición, salvadoreña, y es normal, porque cuando los generales, se apuñalan entre ellos, al mando de la tropa, quedan los cabos, y los cabos, no están preparados, para dirigir, a una tropa, entonces, cuando del FMLN, se fueron, los verdaderos comandantes, los estrategas, los que elaboraron, estrategia militar, como es el caso, de Joaquín Biálogos, Eduardo Sancho, estoy hablando, de los jefes, del RP, y de la RN, pues, se murió Marcial, en el camino, Cayetano Carpio, se murió Shafik, entonces, quedaron ahí, unos payasos, y que nunca tuvieron estatura, ni en la guerra, ni después de la guerra, para hacer conducción, ni político, militar, ni política, ¿no? Entonces, quedaron, al mando de la tropa, o del partido, gente con muy poca capacidad, política, muy poca capacidad estratégica, y basta con que cite un nombre, ¿no? para decirlo todo, o dos nombres, Sánchez Serén, como conductor, como jefe, de un partido político, como presidente, pues, es prácticamente el horror, pues, y, bueno, Medardo González, el Diablito Ruiz, el Chino Flores, ¿qué quieres que te diga, ¿no? Entonces, bueno, se empobreció tanto, y cuando a la altura de ellos surgieron analistas, a esa altura, y resulta como analista político, Ronald Maña, por ejemplo, y una serie de individuos e individuas, y la palabra analista político se pervierte, y entonces a mí me da mucha pena que me digan analista político, por eso te dije, si puedes hacer el favor, quítame eso, porque aquí cualquiera es analista político, con que lo llame Ernesto López, como dice Gurbina, y vaya a opinar ahí de manera patética, de cosas que no conocen en realidad, ni de la historia salvaguardiana. Ahí está un punto importante, y perdón que lo interrumpa, porque eso es algo a lo cual quería llegar yo, un analista, lo que de verdad es un analista, cómo se prepara, porque lo que usted ha dicho es cierto, hoy cualquiera se puede denominar como analista, aún a mí me ha pasado, de que de repente digo voy a analizar, antes decía yo eso, pero cómo se prepara un verdadero analista, con el recorrido que usted tiene de los 16, 15, 16 años, usted nos puede explicar bien cómo se prepara de verdad, un análisis para llegar a un medio de comunicación, y analizar, no decir miren lo que yo opino, por lo que vi por encimitas de esto. Te lo resumo muy brevemente, y espero que lo escuchen tus amigos youtubers, o mis amigos youtubers, que tengo muy pocos amigos youtubers, tres o cuatro, mira, es así, y esto me lo enseñó mi maestro, en eso, Joaquín Villalobos, él me lo enseñó, lo aprendí de él, desde muy joven, hay tres tipos de análisis, tres tipos de análisis, hay un análisis por persona, que es el análisis más básico, cuando tú te explicas la situación de un periodo histórico, de un país, a través de la personalidad relevante, del personaje importante de la época, y te explicas la historia europea, a partir de que Napoleón Bonaparte era bajito, o enamorado, o que su papá le pegaba cuando estaba chiquito, esas cosas, o te explicas la historia americana, a partir de ciertos problemas de infancia, que tenía Lincoln, tú haces análisis de persona, y es como el nivel más básico del análisis, cuando te explicas la coyuntura, o el periodo, a través de los gustos, los disgustos, las frases, los estilos de una persona, o de varias personas, ese es el primer análisis, el más básico, luego hay un análisis por coyuntura, que es que miras a la persona, pero también ves algunos hechos, que le son contemporáneos a esa persona, y va sumando este hecho, más este hecho, más este hecho, más este tipo de personas, y eso te da un panorama, este es como digamos un nivel, un poquito superior, al análisis por persona, y luego el análisis por coyuntura, y está el análisis, que para mí es el único eficiente, que es el que yo practico, rigurosamente, que es análisis de proceso, que es cuando tomas en cuenta, para tu análisis, el contexto histórico y político, de lo que estás hablando, del tema que estás situando, ahí eso incluye personas, eso incluye coyunturas, pero lo ves dentro de un proceso histórico, dentro de todo un proceso político, cuando tú tienes claro, el proceso histórico y político, el contexto histórico y político, es que no te pierdes mucho, es que casi siempre le aciertas, cuando entiendes, de dónde vienen las cosas, pues, y empiezas por ordenar, tu estudio, digamos, lo más básico, cronológico, de la historia política, de tu propia sociedad, y conoces, que en El Salvador, hay un solo sistema político, hasta hoy, que es un sistema oligárquico, este es el sistema político, desde 1821, hasta hoy, que se está empezando, a desmontar el sistema, pero ese sistema oligárquico salvadoreño, de 200 años, tuvo varios regímenes, que son las formas en las que se expresa, un sistema político, entre los regímenes, tuvo un régimen, un régimen de caudillos, que eran barrios, los dueños, los barrios, los quiñones, eran los caudillos liberales, y conservadores, ese fue el primer régimen, se expresó así, como un régimen de caudillos, luego, a partir ya del principio del siglo XX, hubo un régimen militar, a partir del 30, con el general Martínez, que dura hasta el 79, con el golpe de Saba Romero, ese fue el régimen militar, y empieza un régimen de guerra, que lo jefea, prácticamente todo el tiempo, la democracia cristiana, y luego el régimen bipartidista, digamos emblematizado, en arena FMLN, y ahí, llega Nayib Bukele, y manda a parar, y quiebra esa historia, entonces, se acaba, ese último régimen partidista, y esos, esos regímenes, son, digamos, la cara, o cómo se expresó el sistema oligárquico, siempre fueron regímenes, aunque distintos, los mismos nombres, los van catalogando como distintos, pero tenían una característica común, que eran, favorecían, o servían a una élite, muy pequeñita, pero muy voraz, que es el grupo oligárquico salvadoreño, del cual se dice 14 familias, el grupo de los 20, los cardenales, los señorones, los ruiseñores, pero son muy pocas familias, pero muy voraces, entonces, creo que estamos recién empezando a desmontar, ese sistema oligárquico, que duró 200 años en nuestra historia, cuando tienes claro eso, es que te pierdes muy poco, en realidad. Y estás haciendo un análisis más completo, es lo que nos quiere decir, bueno, don Giovanni, fíjese que ya llegamos a la hora y media, no sé si usted nos puede regalar un par de minutitos más, nos dice cuánto, porque falta otro tema que abordar, pero ya nos comió lo que teníamos previsto. Sí, sí puedo, pero te voy a pedir un favor, quizá quiebre tu línea, pero voy a fumarme un cigarro. No, no, no pasa nada, no pasa nada. entonces estoy, digo, esta es mi casa, y me siento en verdad de, no, no, déle, 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 déle unos minutitos más. ¿Cuánto nos puede dar? Porque así me ubico ya en las preguntas y el tiempo. De cinco a diez minutos podemos hablar. Vale. Bueno, ahora quiero ir al tema que tiene que ver con su paso en el tiempo, bueno, periodista, universo crítico. Esto quizás muy pocos lo conocen, pero don Giovanni también dirigió, un programa, creo que era una entrevista. Yo lo he visto, he logrado conseguir, sabe don Giovanni, dos videos suyos, a donde uno estaba entrevistando a un, creo que era un coronel de la, de la Talacad, que él había llegado a presentar un libro, a donde usted. Sí, estaba muy tenso yo en esa entrevista, era de las primeras veces que, que hablaba con, con, bueno, que aproximaba a la historia contada desde el otro lado, ¿no? y un oficial muy bravo del ejército, muy bragado, pues, y que tenía una fama de haber sido bastante. Tremendo. Bastante tremendo en la guerra, Y además, como él mismo lo contó en la entrevista, fue una entrevista inicialmente muy tensa, y después, pues, nos hicimos bastante amigos con, con este oficial. Ese programa, ese programa, don Giovanni, se transmitía por Canal 10, según la investigación que yo he hecho. ¿Cuándo inició y cuándo terminó? ¿Cuántos programas tuvo? Lo hice cuatro años, el, Ah, cuatro años. Sí, sí, ya estaba un poco saturado, yo cuando estaba por finalizar, ya lo, ya un momento en que me cansaba de hacer el programa, ya, ya no quería hacerlo en realidad. Entonces, bueno, estar cuatro años al aire, desgasta. Yo hace, antes de empezar a hacer la serie con, con Edardo Alfaro, que es el programa de los martes en la mañana, yo había dejado de hacer televisión, como casi medio año, y me cayó muy bien, porque había hecho televisión intensamente en Orbital TV, con Walter Arau. Sí, 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 sí. Yo me quedé solo yo en el programa, y siento que a veces uno satura, la imagen personal satura, y es necesario a veces... Un descanso. Un descanso, un tiempo, no hay que dejar descansar a los amigos, de que uno esté ceremoniándolos siempre. Les comento esto, porque el señor Giovanni Galeas tiene un amplio recorrido en los medios de comunicación, y también fue entrevistador en todo caso. Pero ahora, en la faceta como periodista, don Giovanni, ¿cuántos libros ha escrito a estas alturas del partido? Son como catorce libros, y yo de esos libros tengo muy pocos ejemplos. Hay libros que escribí, que publiqué en México, por ejemplo, que no tengo, y libros que publiqué aquí también, que ya no tengo ejemplares, se agotaron muy pocos, el mercado editorial salvadoreño es pequeño, y bueno, se hacen tirajes, un gran tiraje de dos mil ejemplares, y a tres mil ya es una... Yo he tenido suerte, he hecho tirajes de tres mil ejemplares, pero se agotan muy rápido, y no da para estar haciendo reediciones, según yo. Hasta ahora me han pedido que reedite libros, no he reeditado los que escribí sobre Nayib Bukele, y se agotan muy rápido las ediciones. Sí, pero hay libros que la gente los consumió con tanto cariño, por ejemplo, hay un libro que yo escribí, que se llama San Mago, Patrón del Estadio. Ah, sí, 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 sí. Es un libro sobre Jorge González, es un libro que tiene un reportaje de investigación, que yo fui a España y a Cádiz, yo por unos días a Cádiz, y me terminé aquí quedando un buen tiempo, porque no me dejaban venir los gaditanos, por solo ser salvadoreño, o coterráneo del mágico, me llevaban para aquí, para allá, a las bares donde él iba, a las cantinas, me presentaron sus novias, sus amigos, en fin, me contaban todas las historias, me llevaron a la isla de San Fernando, a conocer la casa del camarón de la isla, que era como un hermano secreto del mágico, eran las dos joyas que tenía, las dos perlas de Cádiz, que coincidieron en Cádiz, en el mismo momento histórico, y se veían casi clandestinamente, de noche, en un bar que se llama, el tablao de Arsenio, y ahí los ocultaban, en un privado, por el que entraban por una parte de atrás, y ahí se encerraban los dos, y ahí no sabía ni siquiera el entrenador del Cádiz, que ahí lo podían encontrar al mago, ahí agarraba Zumba, se quedaban dos días, ellos dos solos ahí, y son dos genios absolutos, genios, genios, pues en la exención total de la palabra, dos genios platicando, bebiendo, comiendo, oyendo música, camarón de la isla, no terminó primaria, creo que el mago sí, pero con mucha dificultad, y los dos eran jóvenes, de buen palmito los dos, muy buen palmito, no voy a decir que era, el mágico ni camarón guapo, en el sentido en que lo es Brad Pitt, pero sí tenían su palmito, sí eran muy guapos, y para el concepto andaluz, más que eso, muy apetecibles para las chicas andaluzas, para las mujeres gaditanas, medio gitanas, entonces, ellos se escondían por ahí, tenían baja escolaridad, los dos eran millonarios, eran famosísimos, y no sabían muy bien, qué estaban haciendo, en la cima de la gloria, ninguno de los dos la llevó bien. El propio Maradona dijo, de que el mágico, era el mejor del mundo, y el propio mágico ha dicho, de que él, no fue profesional, a él le gustaba el fútbol, y lo disfrutaba, y hasta eso, es lo que a él le encantaba. Él lo dijo, la rumba, la gana de rumba, no me las quita, ni mi madre, es una de sus frases emblemáticas, fue titular, en el gráfico, en el diario deportivo de Cádiz, me le enseñaron ese titular, pero el mágico, es mucho más que eso, que también Camarón de la Isla, basta oír, esa canción algún día, ponla en tu programa, escúchala, del Camarón de la Isla, en la versión, en la que, él canta, y le toca la guitarra, Tomatito, hay una versión, en la que el guitarrista central, es Tomatito, es un genio, de la guitarra, el flamenco es hermosísimo, y hay otra versión, donde la guitarra la toca, el gran Paco de Lucía, ¿no? El Camarón canta, creo que en el, en el Olimpia de París, totalmente, endiosado por la, por el público, y el Camarón canta, esa canción que te recomiendo, y que le recomiendo a los amigos, que le escuchen, que se llama, como el agua, la canción se llama, como el agua, como el agua, como el agua, yo tengo que ir a Cádiz, porque ya tengo aquí, un par de años, de vivir en España, y no he ido a Cádiz, y quiero ir a documentar, porque, me parece una sinvergüenzada, hasta cierto punto, porque con lo que quieren aquí, al mágico ir, sería bien interesante, y también documentarlo, pero don Giovanni, hablando acerca de sus libros, ¿cuál es su bebé? Ese que usted dice, ah, este libro, le tengo muchísimo cariño, por la dificultad de la información, porque tuvo un buen impacto, por lo que sea, pero el que a usted más le gusta, de todo lo que ha creado, ha escrito, perdón. Yo tengo claro, cuál es mi mejor libro, tengo una pena, que no tengo ni un solo ejemplar, ni yo, ni mi familia, aquí, en México hay ejemplares, se publicó en México, por cierto, que es, sin duda, mi mejor libro, ese libro se llama, Diálogos Eternos, Diálogos Eternos, Cuatro Autores para una Exposición, el título entero es, Diálogos Eternos, Cuatro Autores para una Exposición, y ahí hice algo, yo estaba joven, cuando escribí ese libro, bastante joven, es un libro muy trabajado, lo escribí casi delirante, en noches, noches casi de delirio, dominado por una pasión filosófica, literaria, existencial, en ese libro hice una, lo que yo califico personalmente, como una proeza, que quizá ya no esté en capacidad de hacer, y es que, junté en un mismo lugar, en algún punto del tiempo, del espacio, junté a Tolstoy y Dostoyevsky, y los puse a hablar, los dos, y los dos hablan, y hablan, y hablan, y se reclaman, porque ellos fueron contemporáneos, pero nunca se vieron personalmente en vida, no se vieron la mano, eran los dos más grandes escritores rusos de su tiempo, Tolstoy leía a Dostoyevsky, Dostoyevsky leía a Tolstoy, Dostoyevsky creía que el mejor escritor de todos los tiempos, después de un mero, era Tolstoy, así lo escribió, así lo decía, pero Tolstoy creía que Dostoyevsky era un degradado moral, y no aceptaba la ética de Dostoyevsky, aunque en el fondo, lo admiraba quizá más que Dostoyevsky, lo admiraba a él, pero nunca se lo dijeron en vida, se murieron sin conocerse personalmente, yo los junté, y los puse a hablar en una situación dramática, en la que Tolstoy cree que Dostoyevsky está muerto, en un momento, Dostoyevsky cree que es Tolstoy el muerto, y Dostoyevsky cree que él tiene un ataque de epilepsia, y que todo es producto de su sueño, pero siente tan real lo que está pasando, y la discusión se vuelve tan viva, entre los dos, y se reclaman, y se dicen lo que yo supongo que se hubieran dicho, si se hubieran encontrado. Ahí está, ahí está el punto, o sea que usted llegó a conocerlos tanto por la lectura, que los puso a hablar, o sea ya sabía cómo se comportaban, qué es lo que pensaban mediante la lectura, y dijo bueno ahora los pongo a hablar acá, y hizo ese diálogo. Es que yo casi, casi que me propuse, casi no lo logré, pero casi que me propuse aprender ruso, para poder leer a Dostoyevsky, más profundamente, y hay novelas de Dostoyevsky, que yo puedo decir casi que me las sé de memoria, no de las más extensas, como Hermonios, El Príncipe Idiota, o Crimen y Castigo, pero hay pasajes de Crimen y Castigo, que yo me los sé perfectamente de memoria, por ejemplo, y en aquella habitación baja y estrecha, acababa de consumirse la vela, en aquella habitación baja, húmeda y estrecha, en que un criminal concluía de leer el evangelio, a una prostituta, y ella le dijo, ve a la plaza más cercana, póstrate de enojos, besa la tierra que has manchado con sangre, levántate, pon en los brazos en cruz, y di en voz alta para que todos te oigan, yo te he matado, y Dios te devolverá la vida, yo puedo repetir capítulos enteros, pasajes de Dostoyevsky, como puedo repetir entradas, párrafos grandes de la Ilíada, también de la Odisea, porque me apasionan, entonces yo cuando empecé a escribir esto, es que yo había leído a Dostoyevsky, de tal manera, de manera tan profunda, con fervor y profundidad, leía y releía sus obras, sus diarios, incluso biografías de ellos, que conocía los detalles de sus vidas, por eso fui capaz de ponerlos, de juntarlos, imaginárselos, el mejor libro que yo he escrito en mi vida, es ese, con una tensión gramática, que todavía lo recuerdo, algunos diálogos de ese libro, y me pone eriza la piel. Don Giovanni, ya la última pregunta, porque ya el tiempo nos ha comido, hasta nos hemos pasado más de lo que deberíamos, cuando usted hizo ese libro, se lo imaginaba como una película en su cabeza, porque al menos cuando yo leo, me suele suceder eso, de que yo me meto tanto en la lectura, que yo lo veo como una película. Son dos niveles, uno es la visualización de las circunstancias, porque son dos personajes que se están moviendo, uno está frente a otro, uno se levanta, el otro se desespera, lo persigue, lo agarra, entonces si voy viendo, un escritor pienso que así funcionan todos, no lo sé, si yo lo veo visualmente, esa es una capa de la creación, yo veo ahora se mueve para allá, ahora viene, lo agarra del cuello, en fin, lo visual, y lo otro es el lenguaje, es no solo lo que dice, sino el sonido, la cadencia de lo que se llama música verbal, la cadencia de un texto, eso me importa mucho, por ejemplo, los rusos del siglo XIX, eran, sobreabundaban más que nosotros, de las formas de cortesía, entonces siempre decía, Mikhailovich Dostoyevsky, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, León Nikolayevich Tolstoy, Conde Tolstoy, y las variantes de las formas de cortesía que usaban los rusos, eran muy variadas, y eso ayuda a crear la repetición como un ritmo, una música verbal, y digamos que ese es el otro nivel de creación literaria. Ya, bueno, datos importantes, ya para terminar, el señor Chubandi Galeas, me he percatado que en Amazon, tiene dos libros, que son en referente, al presidente Nayib Bukele, uno de ellos, es la indignación estratégica, que lo pueden encontrar, en Amazon, para aquellos que lo quieran comprar, a un precio bien accesible, y también, ¿quién es Nayib Bukele? Es una especie de biografía política, la número uno, según lo que aparece, al menos en la descripción, en Amazon, ¿verdad? Así que, si quieren ir, vayan, si ustedes quieren leer, lo que ha escrito el señor Chubandi Galeas, sobre Nayib Bukele, ahí están, la indignación estratégica, y también, ¿quién es Nayib Bukele? La biografía política número uno, Amazon, señores. Y para cerrar, en Amazon también, primero, y luego, en una edición física, aquí, va a salir, una reedición, de un libro mío, revisado, corregido, y aumentado, que es el libro que yo escribí, que es un libro atroz, que es la matanza, que cometieron las FPL, en el Frente Paracentral, en Cerro de San Pedro, prácticamente, de más de mil guerrilleros, y colaboradores, que fueron muertos, cruelmente, torturados, apaleados, apedreados, fueron muertes atroces, entonces, me han pedido, republicar ese libro, y estoy trabajando, una versión, que he limpiado, mucho de, yo siento, que la primera versión, la escribí, como una serie de reportajes, y después, sumé los reportajes, en un libro, no me dio, el tiempo de corregirlo, ese libro, lo publiqué en 2009, y lo voy a publicar, hasta ahora, porque ya no hay ejemplares, entonces, y lo he trabajado, he estado trabajando últimamente, y creo que, en 15 o 20 días, lo voy a, lo van a subir a Amazon, Amazon, y estará en alguna biblioteca, también, física, sí, lo voy a reeditar en libro, casi de forma simultánea, aquí en El Salvador, y puede pasar en las librerías, que siempre ha estado, en la UCA, en la casita, son los libros, donde se ha distribuido, digo, las librerías, donde se distribuyen mis libros, bueno, vamos a terminar aquí, el podcast, don Giovanni, se nos quedó un tema, muy importante, muy importante, verdad, en, en el gavetero, pero tal vez, luego, en otra, en otra, en otra invitación, que usted tenga tiempo, pues, lo podemos abordar, gracias por haber llegado, ya quedamos, que vamos a hacer, probablemente una serie, sobre el tema de la guerra, ¿no? Perfecto, también, aquí está, también aquí está, con don Giovanni, pues, cuadrando, hablar acerca de la guerra, en diferentes capítulos, abordar los inicios de la guerra, el desarrollo de la guerra, las masacres que hubieron, entre ellas, la del paracentral, que por cierto, el señor Giovanni Galeas, tuvo el detalle conmigo, de enviarme unas hojas, a donde, explicaba un poquito, lo que, lo que ahí, se dio, más o menos, en la del paracentral, específicamente, así que si ustedes, dentro de 20 días, apúntenlo, específicamente, para ir a Amazon, les voy a dejar el link, y presumo que en la misma página, va a aparecer, para que lo compren inmediatamente, y si no, ya saben, en diferentes librerías, en El Salvador, es una información, relevante, todavía no tenemos, fecha de inicio, para estos podcast, porque van a ser varios, pero, estén muy pendientes, ya sea, mediante las redes sociales, del señor Giovanni Galeas, como de las mías, no sé si son las últimas palabras, don Giovanni, porque nos despedimos ya, un saludo a todos mis amigos, un saludo a ti, con mucho cariño, a Differ, que fue el intermediario, que nos comentó a ti, también, Christian Differ, un saludo, admirado, querido Christian, y, pues, a mis amigos, que, que, los quiero mucho, Paco Hueso, te mando un saludo, amigo, creo que Paco está allá, en, en los Estados Unidos, a Juan Carlos Flores, a Ima Reba, a Ana Hidalgo, a Rebeca Chicas, a Arely, Espinosa, que está en Sidney, Australia, bueno, a tanto Juan Carlos Flores, a tantos, y tan queridos, a Anita Quince, son, son gente que, que quiero mucho, Silv Catorce, es gente que quiero mucho, y que, Masha Ilmour, Praga, a La Chelita, a todos ellos, un saludo. Bueno, chicos, recuerden que, más tarde, va a haber, a eso de las 10, 11 de la tarde, de la mañana, hoy en El Salvador, voy a hacer el video informativo, dejamos este grabado acá, nuevamente, muy agradecido, con el señor Giovanni Galeas, y, esperen, esa serie de podcast, que van a ser publicados, dentro de, presumo, un par de días, o quizás, un par de semanas. Hasta ahora.